no a que si, te quiero intercambiar pues igual que hay que hacer eso ay no, la araña no la araña no que toca aquí no te voy a ir aquí sal se ha quedado dentro cuidado, rayo, rayo a la campana cuidado, no no puedo creer no puedo creer no